Vamos a aproximarnos al pasaje de las escrituras que estamos enseñando durante este domingo y el domingo pasado y hoy quiero hablar acerca de cómo Pablo fue fiel al llamado de Dios, al llamado que Dios hizo a su vida y el desafío para nosotros hoy día es el mismo, que seamos fieles al llamado que Dios un día hizo a nuestras vidas hubo dos cosas que Pablo recibió camino a Damasco en Hechos capítulo 9, recibió un llamado a la salvación y recibió un llamado a servir al Señor lo mismo sucede con nosotros, nosotros cuando escuchamos el mensaje del Señor, el Evangelio, cuando fuimos llamados por Dios fuimos llamados a la salvación y también fuimos llamados al servicio cristiano solo que algunos han respondido de manera más rápida a servir al Señor, otros a lo mejor todavía lo están razonando o pensando pero mi anhelo es que mientras expongo este pasaje de las escrituras tú puedas convencerte de algo el Dios que nos llama a la salvación es el mismo Dios que nos llama a servirlo, es el mismo Dios que nos capacita para servir al Señor es el mismo Dios que nos da su gracia para que nosotros podamos venir y servirlo entonces Pablo continúa, dije que el capítulo 26 es el tercer, la tercera vez que Pablo defiende la causa del Señor ante un gobernante y ahí en el capítulo 26 no solamente encontramos el tercer y último testimonio de Pablo en el libro de Lucas o en el libro de Hechos escrito por Lucas pero encontramos la defensa más larga que Lucas quiso dejar para nosotros en el libro de los Hechos y Pablo acaba de reconocer en el verso final en el que estuvimos la semana pasada acaba de reconocer básicamente que Dios continúa transformando a un pecador esta es la realidad, el Dios al que tú y servimos transforma pecadores transforma gente perversa, transforma gente que está en tinieblas ahora permíteme solamente recordarte algo, el imperio romano que era el imperio que estaba gobernando bélicamente que estaba sujuzgando a muchas naciones en los días de Pablo era un reino, era un imperio perverso era un imperio impuro era un imperio que es conocido se dice que dos cosas fueron lo que debilitaron y lo que derribaron al imperio romano y ambas tienen que ver con su falta de dominio propio primero hacia la cuestión sexual segundo hacia la comida las dos cosas que derribaron el gran imperio romano el imperio que se impuso sobre muchos en aquellos días curiosamente fueron estas dos cosas y cuando vivimos en nuestros días y vemos toda la perversión que hay y vemos todo lo que la agenda de ideología de género está queriendo impulsar nosotros nos sentimos medio en caos y decimos que va a pasar hermanos tan solo leer un poquito de lo que el imperio romano era nos da una claridad Pablo está ante el rey Agripa y está ante el gobernador Festo y está predicando acerca del evangelio y cuando escribe a los corintios dice algo maravilloso en otro tiempo éramos y comienza a describir los tipos de pecados y en ese tipo de pecados está describiendo una vida licenciosa una vida libertina en cuanto al área sexual acompáñenme a Hechos 26, 18 está en pantalla léalo conmigo este va a ser mi puente para conectar el mensaje pasado con ese mensaje para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados Lucas describe aquí Lucas describe aquí la condición pecaminosa en la que todo pecador estaba en aquel día condición pecaminosa en la que todo pecador se encuentra el día de hoy pero a la vez en el mismo verso glorifica y proclama la maravillosa provisión de la gracia de Cristo a los creyentes esta es la realidad si usted es dueño de un Civic Honda color plato o color gris necesita moverlo porque está obstruyendo una cochera un Civic Honda color gris por favor si usted está es el dueño de ese carro necesita moverlo entonces Lucas está describiendo la condición espiritual de hombres sin Dios y a la vez nos está hablando de la gracia lo que la gracia de Dios hace solamente lo vuelvo a enfatizar el Evangelio la gracia del Señor abre los ojos de un pecador vuelve a los hombres de las tinieblas a la luz traslada a los hombres del poder de Satanás al poder de Dios perdona los pecados y nos da una herencia espiritual entre los santificados la religión no puede alcanzar esto el hombre no puede alcanzar esto la liturgia no puede alcanzar esto las buenas obras no pueden alcanzar esto solo Dios puede hacer esto y cuando Dios hace esto lo que nosotros tenemos que reconocer es que esta es verdadera libertad aquí en este versículo encontramos la verdadera teología de la liberación hace unas décadas se puso en boga este término la teología de la liberación no tiene un sustento en muchos sentidos pero lo que encontramos aquí es la verdadera teología de la liberación Dios libera a pecadores del lazo del poder de Satanás y lo traslada a su reino por su sola gracia por su fe en nuestras vidas y eso coincide perfectamente con lo que Juan 8.32 dice conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿cómo? libres la verdad nos hace libre y luego Jesús proclamó de sí mismo en otro pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 14 verso 6 yo soy el camino soy la verdad y la vida nadie viene al Padre nadie viene al Padre si no es por mí aquí lo que tenemos es verdadera libertad para pecadores que no tienen esperanza fuera de la obra y de la persona de Cristo entonces veamos lo que sucedió una vez que Pablo ha dicho lo que el Evangelio hace los beneficios únicos que el Evangelio pueden lograr para nosotros veamos lo que sucedió en la sala y veámoslo en dos momentos primero veamos la respuesta de Pablo ante ese Evangelio ¿cómo es que Pablo respondió ante el Evangelio con el que él mismo se encontró camino a Damasco y segundo veamos en el pasaje los tres veredictos que hubo acerca de la persona de Pablo versos 19 al 23 por consiguiente oh Rey Agripa no fui desobediente a la visión celestial sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento por esta causa algunos judíos me aprendieron en el templo y trataron de matarme así que habiendo recibido ayuda de Dios continúa hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes no declarando más que los profetas y Moisés dijeron que sucedería que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles miren estos versos Pablo nos modela como es que nosotros tenemos que responder al llamado de Dios Pablo en su nombre como ustedes bien saben está caminando a Damasco con cartas de los líderes judíos y está caminando con el firme propósito de apresar cristianos de ir en contra de lo que él consideraba era un movimiento hereje en sus días y Pablo como buen religioso pensaba que de esa manera agradaba a Dios pensaba que de esa manera ayudaba a la causa del judaísmo para el celo que había en él era proclamado a través de de esto que había en su corazón sin embargo cuando el Señor lo alcanza con su misericordia lo alcanza con su amor lo alcanza con su verdad Pablo sorprendentemente responde al Señor y lo que Lucas dice enfáticamente y aclara en este pasaje es que el llamado de Pablo fue un llamado celestial no pudo resistir aquella visión celestial que había llegado a su corazón él entendía que el mismo Señor que gobernaba en los cielos era el que lo había encontrado camino a Damasco quizás Saulo de Tarso para ti para mí si hubiésemos estado en aquel momento y hubiésemos sido parte del movimiento cristiano del primer siglo quizás para ti para mí Pablo no era candidato para convertirse en un apóstol de Jesucristo en el primer siglo sin embargo si era un candidato de parte de Dios para convertirse en su siervo y eso me pasa a mí a un campo en nuestros días que necesitamos considerar una y otra vez muchas veces en nuestra religiosidad nosotros descalificamos gente para servir al Señor muchas veces en nuestra religiosidad nosotros decimos este no se va a levantar de la lona este no tiene los suficientes créditos para servir al Señor este no tiene el habla no tiene las capacidades a veces decimos no tiene la estatura y sin embargo quiero decirte algo nosotros no somos Dios y que bueno que no somos Dios y que bueno que no somos los que tenemos que llamar a la gente porque lo que nosotros vemos es que si a los apóstoles el Señor les hubiera enviado una encuesta y les hubiera dicho que opinas acerca de llamar a Saulo de Tarso para que sea compañero de milicia para ustedes yo estoy casi seguro que la encuesta hubiera salido en contra de Pablo no a favor entonces que te dice este pasaje lo que este pasaje te dice es que el Dios soberano que está en el cielo gobernando correctamente justamente tiene el poder y la autoridad de llamar a quien él quiera llamar y en este caso lo hace con el apóstol Pablo o con Saulo de Tarso camino a Damasco de aquí entendemos algo importante el llamado de Dios a la vida de un hombre o de una mujer no es asunto para discusión no es asunto para cuestionamiento sino simplemente cuando un hombre o una mujer es llamada por Dios es un asunto para obediencia y así fue como Pablo respondió aquel día camino a Damasco él respondió al llamado del Señor en su propia vida y este fue aquel día específicamente para Pablo un llamado de salvación y a la vez un llamado para servirlo por esta razón él no fue rebelde al llamado de Dios sino que lo obedeció y vean como lo obedeció lo obedeció de manera inmediata me gusta la respuesta de Hechos 9 verso 6 cuando Pablo dice que quieres que yo haga él no estaba diciendo Señor déjame pensarlo si te voy a servir déjame déjame sacar las cuentas yo lo he dicho siempre esto quien está diciendo mañana voy a servir quien está diciendo cuando me jubile voy a servir quien está diciendo cuando tenga mis hijos están muy pequeños y me necesiten cuando ellos estén más grande yo tenga más tiempo voy a servir a Dios lo que esta persona te está diciendo es rápido no me interesa servir a Dios cuando Dios nos llama para servir el llamado de Dios para servir no es algo que se puede postergar es algo que se abraza puedes o no estar totalmente preparado puedes o no creer saber todo lo que deberías saber o que crees que deberías de saber puedes tener en que moverte o no tener en que moverte y sin embargo cuando Dios pone esto en tu corazón este anhelo y este deseo para servirlo nuestra respuesta siempre debería ser obediencia ahora permítame aclarar algo el llamado de Dios a nuestras vidas no tiene que ver con nada místico yo he escuchado gente que dice yo sentí como un fuego adentro otros dicen yo sentí que el Señor me habló por un sueño otros dicen el Señor me habló por una visión o el Señor usó a fulana hermana para decirme y suena muy avasallador cuando alguien dice pero curiosamente esa gente de la que yo he escuchado decir a la vuelta de tres años que crees muchos de ellos no están sirviendo al Señor y llegamos a la conclusión de que aquello tan solo era una llamarada de petate aunque para Pablo fue algo sorprendente la vida de Pablo nos muestra algo la vida de Pablo nos muestra que en medio de las aflicciones y en medio de las luchas el hombre seguía respondiendo al llamado de Dios en su vida continuamente mira Juan 15 16 vosotros no me escogisteis a mí sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda escucha las palabras de Jesús ahí en Juan 15 ustedes no me escogieron a mí porque si nosotros tuviésemos la libertad de escoger al Señor tengo una triste noticia para ti nunca lo hubiésemos escogido nuestra vida pecaminosa nuestro corazón corrompido nuestra naturaleza pecaminosa nunca deseó a Dios pero cuando el Señor obró en nuestras vidas con su gracia algo maravilloso sucedió y aquello que odiábamos comenzamos a amar esta es la razón por la que cuando la obra de Dios comienza emerge en nuestros corazones y comienza a ser algo maravilloso el hombre o la mujer al ser salva al ser salvo comienza a amar lo que antes despreciaba o viceversa comienza comienza a despreciar lo que antes amaba lo que le daba placer lo que le daba deleite esa es la obra de Dios él abre nuestros ojos y de repente para el adultero aquello comienza a ser algo nefasto de repente para el asesino aquello comienza a ser algo que lo humilla y que lo hace ver sucio esta es la obra de Dios no es la obra del hombre y luego lo vemos en el mismo testimonio de Pablo en Hechos 9 15 pero el señor dijo ve porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de los reyes y de los hijos de Israel está hablando Dios con Ananías le ha dicho que vaya y que ore por Pablo por Saulo de Tarso está ciego y le ha dado el plan y Ananías lo tiene que convencer para decirle ve porque este hombre me es un instrumento escogido John Stott dijo que la visión provenía evidentemente del cielo y fue una visión sobrecogedora su fanática oposición fue vencida en un momento sus dudas secretas se resolvieron Cristo se le había parecido y lo había comisionado su obediencia se correspondía en forma precisa con el encargo que él había recibido entonces destaquemos algo en el acto de la salvación como al ministerio es un acto soberano de Dios Dios estaba llamando a Pablo a la salvación Dios estaba llamando a Pablo al mismo momento al servicio y esto era un acto soberano de Dios ni Pablo se candidatió para ser salvo ni Pablo se candidatió para ser un ministro del evangelio en un acto soberano Dios estaba hablando fuertemente al corazón de Saulo Dios estaba llamándolo para que él fuese ese instrumento que él quería usar si Pablo piensa por un instante si Pablo hubiese continuado en su camino de desobediencia y de rebeldía a Dios como bien su testimonio dice dando cosas contra el aguijón su vida hubiera terminado como un verdadero desastre pero allí camino a Damasco por la gracia de Dios él deja de oponerse a Dios lo que tenemos que reconocer es que la obediencia siempre es compañera de la fe genuina para salvación no había manera en la que Pablo dijera aquel día si quiero la salvación pero no quiero servirte no lo había la obediencia siempre es compañera de la fe genuina que salva mira romanos 6 16 Pablo lo aclara no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia en estos momentos Pablo hace ante Festo y Agripa un recuento de su ministerio al día en en el liderazgo o en el servicio cristiano esto sería como una línea de tiempo y él hace un resumen en pocas palabras para describirle a estos dos gobernantes qué es lo que él ha estado haciendo desde que él tuvo aquella visión celestial observa cómo lo dicen los pasajes empezando en Damasco Damasco si Damasco aquel lugar donde Ananías oró por él y él recibió la vista donde fue bautizado Pablo está diciendo allí empecé a proclamar el evangelio allí empecé a predicar acerca de Cristo después Pablo le dice a estos gobernantes en Jerusalén Jerusalén si en Jerusalén donde el mismo Saulo de Tarso había sido creado a los pies de Gamaliel y donde él era conocido como un fariseo celoso allí estuvo Pablo predicando el evangelio y después le dice a estos gobernantes por toda Judea he estado predicando a Cristo al final él dice a los gentiles a los gentiles a quien Dios también amó ha sido compartido el evangelio en unas cuantas palabras Pablo ha descrito dos décadas o un poco más de su vida donde empezó todo en el acto soberano de Dios para llamar a un impío a un pecador a la salvación y al servicio ahora observa algo cada vez que Dios llama a alguien para servir al Señor esa es la obra de Dios como dije al principio puede gustarte a ti puede gustarme a mí puede no gustarte el problema con esto es que cuando alguien no ha sido llamado por Dios para cumplir un rol para servir específicamente en un área del ministerio sea la que sea no voy a ponerle nombre y esa persona se candidatea a sí misma o se presenta como un voluntario para la obra del Señor las cuentas después no salen muy bien que digamos porque lo que el servicio cristiano requiere como elemento principal no es que yo me ofrezca como un voluntario no es que yo me ofrezca como un candidato a servir al Señor inicialmente lo que Dios requiere para que una persona le sirva y que esa persona sea procesado por Dios pueda pasar por el crisol de Dios es que Dios lo haya llamado de otras maneras lo digo así si tú no eres llamado por Dios específicamente para servir en una área particular de la vida cristiana esta es la razón por la que después tenemos a tanta gente abortando tirando la toalla de lo que Dios aparentemente de lo que Dios llamó pero cada vez que tú tienes a alguien que ha sido llamado o llamada por Dios para cumplir un rol o un propósito específico de su vida tú te vas a encontrar el mismo testimonio que Pablo da en este pasaje Pablo dice he pasado por todo esto y ya sabemos porque Lucas nos ha dicho en hechos todo lo que pasó y cada día he comprobado algo Dios me ha ayudado cómo puedes comprobar que una persona ha sido llamada por Dios porque en las noches más negras en los desiertos más profundos en los ríos como en el fuego esa persona tiene el respaldo de Dios en su vida entonces aquí tienes a un hombre que está testificando a un par de gobernantes y él está diciendo por más de dos décadas he estado hablando por aquí por allá que habló que predicó cuál era el mensaje que Pablo había dado en esas dos décadas él no cae ante ello Pablo predicó siempre el arrepentimiento y la necesidad de cada hombre de volverse a Dios y como lo dice en este pasaje de hacer buenas obras o demostrar su arrepentimiento a través de buenas obras entonces mira como discípulos nosotros somos llamados a predicar el arrepentimiento esto coincide con el mensaje que inició Juan el bautista después de cuatrocientos años de silencio usted recordará el tiempo intertestamentario el tiempo que tenemos entre su última página del antiguo testamento cuando malaquías capítulo cuatro cierra y mateo capítulo uno abre en esa pequeña hoja que separa el antiguo testamento del nuevo testamento en tu biblia hay cuatrocientos años de silencio profético es decir no hubo voz profética la última voz profética del antiguo testamento es malaquías la primera voz profética de los evangelios es Juan el bautista que pasó durante esos cuatrocientos años dios cayó dios cayó acabamos de estudiar el libro del profeta malaquías en nuestro campamento y creo que fue a arón pero el uso una frase que a mí me llenó tanto y me dio tanto aliento en lo que yo iba a compartir después el uso una frase donde el dijo dios estaba tan enojado con el pueblo con la nación de Israel que decidió callar por cuatrocientos años imagínate nomás eso o sea si si estaba enojado cayó cuatrocientos años pero cuando el mensaje del nuevo testamento inicia usted y yo deberíamos ser puntuales para saber cuál fue el mensaje el mensaje de Juan el bautista fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado después Jesús cuando comienza a predicar el evangelio también predicó el evangelio y la frase inaugural del mensaje de Jesús fue arrepentidos el reino de los cielos se ha acercado y luego Pedro cuando predicó el día de pentecostés en aquel día algunos dijeron y que necesitamos hacer y Pedro no tenía un mensaje nuevo Pedro predicó lo mismo que Juan el bautista Pedro predicó lo mismo que Jesús y él dijo necesitan arrepentirse y necesitan volver a Dios y por dos décadas Pablo ha continuado predicando en un lado y en otro lado la necesidad de arrepentimiento y aquí estamos después de dos milenios y te tengo noticias nuestro mensaje es el mismo la gente la mayor necesidad que la gente tiene es arrepentirse a algunos no les gusta esto porque dicen ese es un mensaje muy cuadrado cada lado mide cuatro centímetros y ya sabemos que cuatro por cuatro es dieciséis y sacan fórmulas algunos dicen es que ese mensaje es muy acartonado algunos dicen es que ese mensaje es muy arcaico algunos dicen es que ese mensaje es muy anticuado algunos dicen es que si quieres pastorear una congregación más grande tienes que dejar de predicar de eso hermanos yo no soy más sabio que Pablo yo no soy predicaron este mensaje y si este mensaje tuvo efectividad en sus días lo único que mi razonamiento me dice es que lo que Dios demanda es que yo sea fiel a las escrituras así que cuando nosotros predicamos no tenemos que inventar la rueda no tenemos que sacar algo novedoso simplemente tenemos que pararnos sobre el mensaje que ellos predicaron el mensaje de Pablo se resume en este pasaje en tres expresiones arrepiéntete vuélvete a Dios y haz buenas obras observa que las obras son el final a diferencia de la religión cultural de nuestros días que manda las obras al primer lugar y dice si tú haces buenas obras vas a ganar el cielo no para nosotros como cristiano buenas obras no son el principio para nosotros como cristiano buenas obras son el fruto de algo que yo no inicié buenas obras son el fruto de algo que yo no orquesté buenas obras son el fruto de algo que yo no busqué hacer porque si en mi humanidad estuviera yo deseara que otros me hicieran buenas obras a mí yo nunca desearía hacer buenas obras pero como Dios lo orquestó como Dios lo trazó como Dios me bendijo con su gracia pude llegar al arrepentimiento pude volverme a Dios y ahora como creyente del Señor Jesucristo puedo practicar y puedo hacer buenas obras entonces hagamos un resumen del evangelio porque lo que Pablo está haciendo aquel día es hacer un resumen del evangelio ante estos hombres arrepentimiento como ya lo hemos enseñado es la palabra metanoia en griego e implica un cambio de mentalidad y siempre este cambio de mentalidad en el Nuevo Testamento resulta de un cambio de conducta un cambio de mentalidad que me lleva a un cambio de conducta nuestra mente es transformada por la palabra de Dios nuestra mente es renovada por la palabra de Dios y entonces yo como un cristiano yo como alguien que he sido bendecido con el evangelio comienzo a tener un cambio de conducta no es que el cambio de conducta llega antes que el cambio de mente no no es así el verdadero arrepentimiento involucra como vivimos lo que hacemos a donde vamos lo que hablamos lo que leemos lo que comemos involucra todo involucra absolutamente todo en nuestras vidas pero luego Pablo le dijo a ellos acerca de convertirse y de volverse a Dios y la palabra que Pablo usa ahí en el original describe literalmente a pecadores volviéndose a Dios ahora aquí está el punto como un pecador se vuelve a Dios y está muerto como un pecador puede desear querer a Dios y está muerto primero viene el arrepentimiento y Pablo no erró en el orden de ese pasaje Pablo dio el orden correcto y adecuado a nuestro corazón primero mi mente es abierta por Dios su palabra es sembrada en mi corazón y cuando su palabra nacemos por la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer volvernos a Dios es imposible estar de pie delante de Dios si yo quiero trazar mis propios caminos entonces son estos creyentes que se han arrepentido son estos creyentes que se han vuelto a Dios de todo corazón quienes en el nuevo testamento tienen obras justas son estos creyentes que genuinamente han venido al Señor por su obra quien muestran verdaderamente arrepentimiento entonces como es visible para otros que estamos arrepentidos porque todo lo que somos y todo lo que hacemos habla de una vida de arrepentimiento todo lo que tú eres y todo lo que tú hablas está gritándole a la gente si verdaderamente tú estás viviendo en un arrepentimiento genuino o no estás viviendo en arrepentimiento hay mucha gente en nuestro día extraviada confundida hay mucha gente en nuestras vidas en nuestros días que no entienden esto algunos creen que la religión otros creen que la liturgia otros creen que el bautismo aún algunos creen que la membresía a una iglesia local o la asistencia a los servicios o la herencia espiritual que recibieron de sus padres cristianos algunos piensan que ser amigos de otros cristianos algunos creen que es la moralidad y cuando revisas todo esto te das cuenta de algo todo esto pudiera brindarnos una falsa seguridad de que somos cristianos recientemente platicaba con alguien que estaba tomando una decisión seria en su vida para seguir al Señor y él me decía esto cuando cuando Dios comenzó a hablar a su corazón y abrir su corazón él me decía eso estaba yendo a la iglesia pero estaba yendo simple y sencillamente por la amistad de otras personas estábamos mientras el pastor estaba predicando estábamos en whatsapp diciendo a dónde vamos a ir a comer y lo único que me mantenía dentro de esa congregación era la relación con otras personas y entonces me dijo esto hasta que un domingo me di cuenta que estaba caminando al infierno y estaba llevando a toda mi familia conmigo digo esto aquí porque yo sé que aquí no vienen de esos te das cuenta que nos puede hay cosas que nos pueden brindar una falsa seguridad y pero cuando te das cuenta que el arrepentimiento del que el Nuevo Testamento habla te brinda una verdadera seguridad por algo no lo iniciaste tú ni yo inició Dios entonces mi seguridad no está en lo que en lo que canto en lo que vengo si mi nombre está escrito como miembro si no mi seguridad está en la confianza que yo tengo delante del Señor que un día Él en su misericordia me abrazó y me llamó a ser su hijo por esa razón por ese mensaje por proclamar ese mensaje en sus días Pablo testifica en este lugar que por esa razón está siendo perseguido y acusado de obedecer al Señor esta era la razón por la que Pablo aquel día estaba siendo perseguido y estaba siendo acusado el pecado de Pablo en pocas palabras el pecado de Pablo había sido obedecer al Señor ahora bueno ya casi estamos terminando esta serie en el libro de los hechos y tendríamos que reconocer algo por lo menos yo tengo que reconocer algo las cosas de Dios son cosas serias esto no es un juego esto no es un juego si obedecer al Señor metió a Pablo en estos dilemas y en estos problemas en los que se encuentra mi mente finita me grita que cada vez que nosotros nos paramos delante de Dios genuinamente para obedecerlo las cosas se pueden poner como decimos acá en México color de hormiga pero tenemos que reconocer algo es el evangelio quien cambia la vida de las personas las pasa de lo malo a lo bueno las pasa de lo mejor a lo excelente las lleva de lo inmoral a lo moral es el evangelio que pasa a las personas de la derrota a la victoria de la esclavitud a la libertad del desánimo a la victoria de la debilidad al poder entonces el cristiano responde a este llamado de Dios y cuando responde obra como Dios lo demanda y como resultado de su conversión o como fruto de su conversión el creyente tiene buenas obras entendámoslo bien porque mayormente es ese problema de muchos cristianos la gran mayoría que está en esta sala la gran mayoría posiblemente de gente que está escuchando el mensaje por internet tiene ese problema venimos de una religión donde las obras van delante donde hay que alcanzar el cielo por hacer buenas obras pero cuando llegas al evangelio te das cuenta que todo comienza aquí por la gracia de Dios y aunque obras tienen su lugar en nuestras vidas como creyentes tan solo es el fruto verdadero de habernos arrepentido y de habernos vuelto al Señor de todo corazón problema con esto y a veces la vista está un poco nublada para muchos el problema con eso es que algunos pueden tener buenas obras yo conozco gente que no es creyente y que aparentemente tiene buenas obras conoces usted conoces a gente así conoces a gente que cuando sabe que alguien está enfermo siempre está ahí para apoyar cuando vea un huérfano siempre está ahí para apoyar cuando vea una viuda siempre está ahí para apoyar y nosotros queriéndoles hacer el favor o ayudándolos un poquito más o menos decimos algo así lo único que le hace falta a esta persona es tan buena como el pan dicen algunas hermanas lo único que le hace falta es ser cristiano sin raspar muebles esa frase te hace pasar a un equipo en el que no has entendido el evangelio o sea esa persona puede tener obras y yo diría tiene obras pero está muy lejos del señor porque el mensaje del evangelio no comienza con obras el mensaje del evangelio comienza con gracia entonces no confundas esto ahora veamos lo que si el nuevo testamento dice acerca de las obras solamente escuchemos escuchemos a Jesús escuchemos a Santiago escuchemos a Pablo escuchemos a Pedro mira lo que Jesús dijo en el sermón del monte allá en Mateo 5 16 así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos cuál es el propósito de las buenas obras en la vida de un creyente cuál es no es para ti no es para mí o sea cuando nosotros hacemos una buena obra cuidado con quedarte con la gloria porque porque la gente va a entender que tú lo estás bendiciendo que tú de alguna manera lo estás ayudando y la tentación para mí y para ti es quedarnos con un poco de la gloria de aquella buena acción si te das cuenta así brille vuestra luz dijo Jesús delante de los hombres para que ellos vean vuestras buenas obras pero el propósito de que el irredento vean nuestras buenas obras no es para que tú quedes bien parado es para que ellos puedan ver la obra de Dios en tu vida cuál obra arrepentimiento y que tú te has vuelto de todo corazón a Dios ahora eso lo dijo Jesús en el sermón del monte veamos lo que dijo Santiago la primera epístola la primera carta que circuló entre la iglesia primitiva algunos eruditos han dicho que Santiago es el comentario del sermón del monte es decir quieres entender el sermón del monte Mateo 5 6 y 7 lee Santiago muchas de las expresiones que Jesús usó en el sermón del monte son tomadas en Santiago para decirle a los creyentes del primer siglo cómo tenían que vivir Santiago 2 18 pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras y Santiago dice muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras lo que Santiago está diciendo es el fruto de un creyente no es solamente asistir a la iglesia el fruto de un creyente no solamente es creer el fruto de un creyente no solamente es tener buena ortodoxia o buena doctrina el fruto de un creyente es que hay algo visible que los demás están viendo acerca de él y luego Pablo le dijo a su discípulo Timoteo enséñales que hagan bien Timoteo está en Éfeso quizás la congregación más influyente del Asia Menor en aquel día una iglesia eminentemente misionera de donde se crece salieron muchos a predicar el evangelio por esa razón Pablo pasó una buena cantidad de años en Éfeso y le dice a Timoteo cuando él ya es pastor en esta congregación o en esta ciudad enséñales que hagan bien observa lo segundo que sean ricos en buenas obras generosos y prontos a compartir que increíble pasaje hay cuatro expresiones aquí definitivamente no tengo el tiempo para detenerme porque son cuatro obras que hay aquí todas conectadas con lo mismo hacer el bien ser ricos en buenas obras ser generosos y prontos a compartir recientemente escuché a un hombre decir algo que me pareció increíble estaba hablando de lo que había aprendido de Dios en 50 años de ministerio y en 50 años de ministerio este hombre estaba diciendo que una de las cosas que Dios le había permitido practicar era la generosidad y entonces dice en 50 años de ministerio el Señor me permitió que por mis manos pasaran 100 millones de dólares para yo bendecir a otra gente tú dices wow pues nada más es aplicar este pasaje este es al hombre al que yo le he dicho que cuando lo conocí hace una década tenía una maleta de estas duras de la década de los años 60 en 45 años no había cambiado su maleta es una maleta de esas chiquitas que hoy están de moda porque te puedes subir con ellas al avión es decir este hombre estaba acostumbrado a ir a todo el mundo a predicar con un traje negro con un traje azul tres camisas blancas y dos pares de corbatas y no voy a entrar en detalles de la ropa íntima y tal cual algunos de ustedes y yo lo hemos visto en un video tal cual lo ves en vivo pero le acababa de decir le acabo de escuchar hace unas semanas decir en 50 años de ministerio el Señor permitió que por mis manos pasaran 100 millones de dólares para bendecir para bendecir a otros sigue viviendo en la casa que su padre le heredó o sea tampoco tiene casa es lo que te quiero decir se le heredaron ahora que increíble que el nuevo testamento no calla y luego vean al autor de los hebreos ahí en el capítulo 10 verso 24 y consideremos como estimularnos unos a otros en el amor y a las buenas obras hay este pasaje hermanos pudiera ser tan animador para algunos y pudiera ser tan decepcionantes para otros porque cuando tú animas a un creyente a las buenas obras te puedes encontrar a un creyente generoso o te puedes encontrar a un creyente regio o lo digo de otra forma te puedes encontrar a un creyente generoso o te puedes encontrar a un creyente codo y si te encuentras a un creyente generoso tú dices gloria a Dios ve la obra del Señor en la vida de este hermano y si te encuentras a un creyente codo pues eso pudiera ser decepcionante para ti y sin embargo que la respuesta de una persona pudiera ser decepcionante para ti no debería quitar de ti y de mí el hecho de ser generosos y lo primera de Pedro capítulo 2 verso 12 mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas vean esto glorifiquen a Dios en el día de la visitación te das cuenta no es nuestro mensaje no es lo que se me ocurrió predicar el día del Padre no es el mensaje del Nuevo Testamento los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo no callaron ante este punto entonces a pesar de todo el ataque que Pablo había tenido por dos décadas él siguió siendo fiel a su llamado y Lucas lo expresa en una frase maravillosa testificando a pequeños como a grandes testificando a pequeños como a grandes se dice de un gran predicador y creo que fue de él en Moody y posiblemente me voy a equivocar por eso no quería dar el nombre pero creo que fue de él en Moody quien visitando un campo entre los gitanos estaba predicando el evangelio y cuando se estaba retirando de aquel lugar tomó las manos de un niño y lo bendijo y entonces le dijo a este niño prácticamente que él iba a ser el portador de ese mensaje a su gente años más tarde este niño se levantó como una voz poderosa como un predicador poderoso entre los gitanos causando un avivamiento por medio de la predicación de su palabra y todo comenzó un día cuando D.L. Moody fue fiel para predicar a un pequeño se da cuenta y entonces Lucas está diciendo lo que Pablo dice y Pablo testifica he testificado a grandes como a pequeños y en todo esto dice Pablo en todas estas dos décadas he visto el cuidado de Dios sobre mi vida y sobre el ministerio que se me fue encomendado vuelvo a decirlo una cosa es iniciar con visiones y voces raras esto puede ser muy llamativo en nuestros días pero otra cosa es sostenerse en medio de las batallas y complicaciones que emergen del ministerio de la reconciliación una cosa es iniciar con aquel fervor y con aquella emoción y con aquella pasión que te quieres comer el mundo y otra cosa es permanecer de pie cuando no haya aplausos cuando hay luchas cuando hay pruebas cuando hay aflicciones cuando hay equivocaciones aún de nuestras partes cuando hay errores eso es otra cosa pero lo que Pablo está testificando aquí es que las pruebas nos capacitan para hacer cosas mayores queridos hermanos las pruebas de Dios nos capacitan para hacer cosas mayores para Dios recibimos vigor de Dios recibimos su gracia que nos sostiene en medio de la batalla y junto con Pablo nosotros deberíamos decir pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana antes bien he trabajado mucho más que todos ellos aunque no yo quien sino la gracia de Dios en mí entonces estás de pie estoy de pie este día estoy obedeciendo al Señor estoy sirviendo al Señor le estás sirviendo no te jactes de ello no te jactes es la gracia de Dios que está actuando en tu vida estás avanzando has pasado quizás días quizás semanas sirviendo al Señor estás trabajando para la obra del Señor y estás de pie y quizás algunos están diciendo cerca de ti que increíble lo que Dios te está permitiendo hacer no te lo creas Pablo estaba ahí diciendo no soy yo es la gracia de Dios en mi vida estaba escuchando a un pastor hace unas semanas diciendo que cuando a su padre alguien le decía su padre murió ya hace muchos años pero era pastor y cuando el domingo se acercaba alguien después del mensaje le decía que buen sermón has predicado pastor y este pastor les decía lo mismo me dijo Satanás anoche que terminé mis notas no cuando alguien ve bueno algo en ti cuando alguien ve algo bueno en ti cuando alguien ve algo bueno en mí acá adentro hay algo que me está diciendo no eres tan bueno cuando alguien ve algo bueno en ti tú y yo tenemos que remitir la gloria a Dios y tenemos que decir es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas entonces Pablo llega a entender y Pablo llega a proclamar y Pablo llega a mostrar en este pasaje de las escrituras que la fuente o Pablo se centró en la fuente de las de la que fluyen todos los beneficios de la salvación observa lo que él dice en estos momentos Cristo padeció y Cristo resucitó de entre los muertos conforme a las escrituras en su testimonio en aquel momento Pablo incluyó tres hechos dio testimonio de las escrituras considerando a Moisés y los profetas dio testimonio de la muerte de Cristo ahora recuerda esto en los días de Pablo la muerte de Cristo y lo dice primera de Corintios 1 se convirtió para algunos piedra de tropiezo para los judíos porque es que la muerte de Cristo la cruz de Cristo se convirtió para los judíos en un tropiezo en una piedra de tropiezo porque ellos no se imaginaban que el Mesías al que estaban esperando fuera a morir ellos pensaban que el Mesías iba a gobernar y los iba a librar del imperio romano y entonces cuando a ellos les decían que este era el verdadero Mesías el Mesías anunciado por los profetas les decían pero era necesario que muriera y entonces ese hecho era una piedra de tropiezo para ellos pero no solamente Pablo testifica las escrituras no solamente testifica de la muerte de Cristo testifica de la resurrección de Cristo esto significa que Cristo fue el primer fruto de esta obra el preeminente el primero en importancia en levantarse de entre los muertos de esta forma él inauguró su nueva creación es decir Lázaro en algún momento después de haber resucitado en los evangelios vuelve a morir el primero en levantarse de entre los muertos el más grande el preeminente el prominente de levantarse de entre los muertos para nunca jamás volver a ver muerte es Jesús no es Lázaro no es cualquiera de los milagros que pudo haber en la Biblia acerca de resurrección entonces observa algo en el mensaje de Pablo Pablo no es un innovador Pablo es un expositor de las escrituras lo único que Pablo está haciendo es citar lo que las escrituras del antiguo testamento han dicho acerca de Cristo en los días de la reforma alguno de los reformadores o la mayoría de los reformadores que enfrentaron a la iglesia católica fueron acusados de proclamar nuevas herejías pero quizás Lutero fue quien señaló con más ahínco no enseño nada nuevo solamente repito y afirmo las cosas antiguas que Jesús los apóstoles y los padres de la iglesia enseñaron antes que yo Lancelot Andrews hablando acerca de los predicadores dice somos renovadores no innovadores te doy un consejo fuera de lo que estoy diciendo cuando escuchas a un predicador decir algo como esto traigo un mensaje nuevo cierra tu biblia cierra tus oídos cierra tu corazón cierra tu libreta guarda tu pluma párate de ese lugar huya por tu vida si cada predicador tiene como bandera que tiene un mensaje nuevo te puedo asegurar algo ese no es un embajador del reino ese es un embajador de las tinieblas no hay mensajes nuevos quieres ser un predicador que verdaderamente proclamada el reino de Dios abre tu biblia predica la biblia y entonces Pablo el gran apóstol Pablo el que ha servido por más de dos décadas está frente a gripe y está frente a festo y está diciendo no no tengo un mensaje innovador no tengo la tercera ola de un mover simple y sencillamente he predicado las escrituras he predicado de la muerte de Cristo y he predicado de la resurrección de Cristo observe la segunda parte que sucede en aquella sala y veamos finalmente el veredicto que hubo del ministerio de Pablo en aquel momento síganme en los versos 24 al 32 mientras Pablo decía esto en su defensa Festo dijo a gran voz Pablo estás loco tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza más Pablo dijo no estoy loco excelentísimo Festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura ahora observe a Pablo a partir de ese momento ignora a Festo y se centra en el rey Agripa porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto pues esto no se ha hecho en secreto ahora paro ahí la diferencia entre Festo y Agripa como lo dije la semana pasada es que Festo desconocía era un gobernador que venía de Roma a Palestina Festo desconocía los eventos Festo desconocía cómo el cristianismo había estado avanzando estos días Festo desconocía el antiguo testamento o las escrituras a diferencia de Agripa quien había vivido en Palestina quien había sabido de cómo el cristianismo había empezado y quien por deducción tanto Lucas como Pablo está entendiendo que conocía las escrituras del antiguo testamento verso 27 rey Agripa crecen los profetas yo sé que crees me detengo ahí porque esto es bien cómico es como alguien que te hace una pregunta y que él se contesta te ha tocado saludar a alguien así hola y tú le dices hola le das la mano ¿cómo estás? muy bien ¿verdad? y tú dices espérate tengo boca déjame contestar a mí o sea esa persona pregunta ¿cómo estás? y mal termina ¿cómo estás? muy bien ¿verdad? se ve y tú por acá te estás derribando destruyendo eso fue lo que Pablo hizo aquel día rey Agripa crees en los profetas y no lo dejó contestar yo sé que crees lo afirma y Agripa respondió a Pablo en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano y Pablo dijo quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho no sólo tú sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy a excepción de estas cadenas por lo cual se intuye que Pablo tenía cadenas entonces posiblemente cuando Pablo le dice le dice esta expresión posiblemente levanta sus manos y dice quisiera que tú y todos los que están en esta sala fueran como yo a excepción de estas cadenas entonces el rey el gobernador Berenice y los que estaban sentados como con ellos se levantaron y mientras se retiraban hablaban entre ellos diciendo este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión y Agripa dijo a Festo podría ser puesto en libertad de este hombre si no hubiera apelado al César observa esto observa esto porque es muy similar a lo que pasó en una corte algunas décadas atrás cuando Pilato le pregunta a Jesús que es la verdad y el Evangelio nos dice que cuando él pregunta que es la verdad comienza a retirarse entonces aquí está pasando idénticamente lo mismo Pablo les ha dicho el Dios al que yo sirvo abre los ojos te libera del poder de Satanás te traslada del poder de Satanás al reino de Dios perdona pecados y te da una herencia entre los santificados que necesitan hacer para tener todo esto necesitan arrepentirse necesitan volver a Dios y necesitan hacer obras dignas de arrepentimiento y cuando Pablo ha llegado al momento de las decisiones estos hombres simplemente se paran y se van el primer veredicto que se dio a Pablo aquel día fue la demencia lo primero que Festo dijo cuando Pablo ha predicado el Evangelio es Pablo las muchas letras te han enloquecido aunque Pablo o aunque Festo trató de callar a Pablo llamándolo loco su intento fue inútil se acuerdan cuando Pablo habla acerca de la cruz de Cristo en el capítulo 1 de los Corintios del Evangelio y él dice nos llaman locos si para los griegos para los judíos el Evangelio de la cruz era una locura eso no era algo nuevo para Pablo que lo llamaran loco no era algo nuevo lo único nuevo es que un gobernador romano lo estaba llamando loco en su propia casa eso era lo único nuevo estás loco Pablo no más que quiero recordarle algo antes de que a Pablo lo llamaran loco a Jesús mismo lo habían considerado como un loco en Marcos 3 en Juan 8 en Juan 10 lo mismo habían dicho del maestro este hombre ha enloquecido sabes que en la historia de la iglesia nunca ha sido un calificativo despreciable que alguien se haya llamado loco cuando D.L. Moody vendía zapatos y se dice que era un buen vendedor de zapatos y ganaba dinero por ello nunca nadie lo llamó loco pero cuando él se convirtió en un ganador de almas la gente comenzó a decir ahí viene el loco Moody este hombre que consagró su vida al Señor y que su autobiografía o su biografía dice que llegó el momento en el que era tanto el fervor evangelístico en su vida que él decía Señor dame una alma por día permíteme proclamar el mensaje del evangelio para que una alma por lo menos una alma diariamente venga a tu presencia por causa de mi proclamación ese es el hombre que dejó la venta de zapatos para ir a otro lugar a ganar almas y nunca nadie lo llamó loco mientras vendió zapatos pero cuando comenzó a ganar almas le dieron el calificativo el loco Moody fue el mismo calificativo que Juan Wesley tuvo en los días del metodismo fue el mismo calificativo que Guillermo Caré y el padre de las misiones actuales tuvo hermanos que tú y yo seamos calificados como locos es algo delante de Dios a la luz de este pasaje es un calificativo honroso no un calificativo despreciable cuando Festo declaró aquello Pablo se dirigió a Gripa quien aún estaba muy asombrado con su discurso nuestro modelo de testigo fiel de la causa del Señor no perdería la oportunidad de acercarse a este gobernante y nadie lo detendría para hacerlo porque para eso había sido salvado y para eso había sido llamado Pablo sabía que sus palabras eran ciertas y sensatas es decir hablaba con verdad y hablaba con cordura el silencio del rey a Gripa en este momento cuando él le pregunta crees a los profetas confirma la verdad de lo que Pablo decía sin embargo para el rey a Gripa afirmar una verdad en silencio no fue igual para conversión y ese es el punto que nosotros tenemos que entender cuando predicamos el evangelio el que el que alguna persona cuando estás predicando el evangelio el que alguna persona cuando estás compartiendo el evangelio te diga que sí con su rostro llore no es igual a conversión hermanos lo que es igual a conversión es que esa persona se arrepienta lo que es igual a conversión es que esa persona se convierta al Señor y finalmente como este pasaje nos dice que haga buenas obras el segundo veredicto que Pablo tuvo en este pasaje fue su fervor evangelístico no solamente lo llamaron loco sino que también el rey a Gripa le dijo Pablo por poco me persuades a ser cristiano ahora vean la valentía vean el denuedo de Dios en la vida de Pablo Pablo deja a un lado las diferencias de rango y ahora habla cara a cara con Agripa y lo compromete por el conocimiento que él tenía de las escrituras de hecho Pablo lleva a Agripa a tomar una decisión declarar que él creía en los profetas lo cual llevaría a Agripa a confesar que creía en la resurrección pero esto no lo veían bien los judíos y por otro lado aceptarlo lo pondrían no en una buena posición frente a sus amigos romanos pero es en este punto que Agripa habla y su respuesta hace eco en todas las generaciones venideras que han seguido este acontecimiento obsérvalo en el verso 26 entonces Agripa le dijo a Pablo la versión 60 por poco me persuades a ser cristiano una mejor traducción de este verso diría crees que puedes convencer de convertirme en cristiano en tan poco tiempo o otra traducción también más precisa con cuánta prisa intentas persuadirme y hacerme cristiano eran eran preguntas o sea Agripa había entendido el mensaje hermanos y tampoco entender el mensaje es igual a salvación o sea Agripa había entendido que Pablo estaba realmente presentando un mensaje urgente tal y como lo dice a los corintios es un mensaje urgente la salvación siempre es un mensaje urgente la salvación no es un mensaje para el día de mañana la salvación es un mensaje para el día para el próximo año la salvación es un mensaje para hoy la gente no sabe cuando va a morir yo no sé cuando voy a morir entonces tengo que predicar con urgencia este mensaje entonces Agripa contestó la pregunta de Pablo con otra pregunta sin embargo aunque Pablo entiende que su discurso ha llegado al final en esta corta aún hace una última afirmación con sincero abandono el tercer veredicto que hay aquel día en esta sala fue la inocencia de Pablo cuando estos hombres se paran y están saliendo de la sala ellos declaran este hombre es inocente no hay nada por qué culparlo Agripa había venido a este lugar y Festo le había pedido dame algo que pueda escribir a Roma ayúdame con algunos cargos para escribir al imperio y decir por qué estoy mandando a este preso ellos llegan a una conclusión Festo Agripa Berenice como en sus días el primer gobernador Félix lo había hecho no hay nada por qué culpar a este hombre pero este hombre ha apelado al César si Dios estaba con él y por eso estaba en este momento de su vida por aquel día estos gobernantes habían escuchado el evangelio la gran diferencia entre el antes y el después de Pablo estar en esta sala en Cesarea ante Félix ante Festo ante Agripa y Berenice la gran diferencia es que aquellos hombres habían escuchado el evangelio la ironía que hay en el pasaje es obvia los que aparentemente en la sala eran hombres libres verdaderamente eran esclavos y el que estaba esclavo y con cadenas estaba libre Pablo regresó al domicilio en el que se encontraba preso como un prisionero aunque era el único libre los gobernantes regresaron a sus palacios y a todo su esplendor pero estaban esclavos del pecado aunque los otros actores de este capítulo abandonaron el recinto sin estorbo pero encadenados por su ignorancia e incredulidad esta es una escena lastimosa que se repite una y otra vez en nuestros días una y otra vez tú y yo vamos a escuchar gente que nos diga por poquito y lo logras una y otra vez tú y yo vamos a escuchar gente que nos diga casi me hago cristiano pero ese casi no es igual a conversión hace unos años mi papá y yo estábamos en el funeral de un hombre yo estaba sentado detrás de otro hombre y cuando él estaba en medio de la predicación hablando acerca de la salvación este hombre que estaba delante de mí es suegro de una persona a la que conocemos y cuando estaba en medio del mensaje este hombre se paró y le dijo a su esposa si yo sigo escuchando a este tipo me voy a ser cristiano y se fue una escena cómica esa es la realidad de nuestros días hay mucha gente que se está quedando en el casi pero el casi no es igual a arrepentimiento el casi no es igual a conversión el casi no es igual a hacer obras dignas de arrepentimiento el casi no sirve a nadie hermanos la gente no dice casi vivo casi muero no o vives o mueres el casi no sirve a nadie no le sirvió a gripa no le sirvió a festo no le sirvió a berenice después de este día lo único claro es algo Pablo viajaría a Roma todo estaba listo para que Pablo fuera a Roma y eso no estaba en manos ni de Agripa ni de Festo ni de Félix eso estaba en el plan divino de Dios desde Hechos capítulo 9 cuando lo llamó y le dijo vas a testificar acerca de mí Pablo sabía que su predicación era mucho más poderosa que la que su auditorio pensaba aquel día aquel día quizás estos hombres no durmieron o estas palabras lo acompañaron el resto de sus vidas o estas palabras los juzgaron el resto de su vida sin embargo Lucas calla porque no era su propósito darnos la historia final de sus gobernantes pero lo que Lucas si hace es darnos como Pablo llega a Roma y el libro de los Hechos termina testificando de lo que Pablo estaba haciendo en Roma hay dos lecciones con las que quiero terminar esta mañana para nosotros aquí si vamos a ser fieles al llamado de Dios primero tenemos que concentrarnos en el objetivo de manera natural no buscamos las situaciones en las que tomemos riesgos sobre todo en lo que se refiere a la verdad pero el día que tú y yo tengamos que levantarnos por la verdad en medio de una batalla cósmica que inició en el huerto del Edén cuando Satanás tentó a la mujer y le dijo seréis como Dios con que Dios os ha dicho el día que tú y yo tengamos que estar frente a esa disyuntiva en nuestras vidas ten en cuenta algo la fortaleza viene del Señor y ya que al igual de Pablo será simplemente la voz de Dios para ese momento específico quizás tu día no ha llegado quizás mi día no ha llegado en el que esté en un lugar esté en una circunstancia esté en medio de otra de otra gente donde Dios tenga en su gracia permitir que tus palabras o mis palabras sean la voz de Dios para ese momento pero asegúrate de algo cuando ese día llegue asegúrate de tener la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca de tal manera que nos podamos levantar como los profetas del antiguo testamento y sin temor podamos decir a la gente así ha dicho Jehová lo segundo es que ser fiel al llamado incluye que no nos debemos no nos daremos cuenta del gran impacto final de nuestras palabras aunque Pablo predicó el evangelio en muchos lugares en muchas circunstancias ante muchos auditorios como predicador como portador del evangelio como proclamador del evangelio él no puede saber él no pudo saber el efecto que esas palabras tuvieron en sus vidas hermanos no sabemos a quién estamos predicando no lo sabemos no sabes a quién le estás compartiendo el evangelio no sabes lo que Dios puede hacer con ese mensaje de Dios en tu vida quizás estás sembrando donde nadie te invitó a sembrar quizás estás llegando a corazones que ni estás viendo ni sabes lo que está sucediendo no te preocupes no te preocupes el resultado es de Dios hace unos días mientras estábamos despidiéndonos en Querétaro de varios hermanos hubo un hombre que llegó y me llamó por su nombre yo volteé y cuando lo volteo a ver pues era una cara desconocida para mí y entonces me dio su testimonio y me dijo te conocí hace tres años en Pachuca te escuché predicar por primera vez allá en Pachuca y comenzó a darme lo que Dios había hecho a través de ese mensaje y finalmente me dio unas palabras de ánimo y de aliento yo me di la vuelta y dije que increíble eres Dios no sé ni siquiera a quién le estoy hablando y no sé el impacto que tu palabra puede tener en la vida de las gentes hermanos el impacto que la palabra de Dios puede tener en la vida de otra gente por tu boca es algo que no es nuestro enfoque nuestro enfoque es ser fiel a predicar a Cristo a este desde las escrituras y cuando lo predicamos predicamos su muerte y predicamos su resurrección nunca quizás sabremos el impacto que nuestras palabras puedan tener en el corazón de otras personas y a veces Dios nos guardará de que esas palabras nunca lleguen a nuestras vidas porque por naturaleza somos ególatras y orgullosos pero sólo Dios sabrá cuál fue el verdadero impacto de la heroica posición de Pablo en aquel día al fin y al cabo sólo Dios sabe cómo actuará en el corazón de pecadores en nuestros días pero quiero que reconozcamos algo Dios sigue procesando al apóstol Pablo en la escuela de la espera han pasado dos largos años en cesarea para que finalmente Pablo vaya a Roma más que Pablo defender una causa personal Pablo estuvo en los tres juicios que él presentó ahí en cesarea como un embajador del reino de Dios y lo mismo Dios requiere de nosotros que seamos fieles al llamado que él ha hecho en nuestras vidas Frank Stach ha dicho hay sólo un ministerio esencial en la iglesia el ministerio perpetuo del mismo señor resucitado y siempre presente fue Jesucristo quien ministró en Judea fue Jesucristo quien ministró en Samaria fue Jesucristo quien predicó en Galilea por medio de la iglesia todos los otros ministerios se derivan y dependen de ese viviente señor Jesús hermanos es Cristo quien está predicando a través de su iglesia en este día y posiblemente enfrentemos no una sino muchas veces esta misma realidad que mostremos el camino de la libertad que mostremos el camino de la luz pero de forma deliberada los pecadores cierren sus ojos y abracen su vida pecaminosa pero a la vez cuando eso sucede tú y yo tendríamos que reconocer maravillosa gracia que un día me alcanzó y me permitió confiar en Cristo y obtener la salvación aunque a la vez terriblemente muchos desprecien la oportunidad de salvación para sus almas que ves en la vida de Pablo durante todos estos años nunca los planes perversos de nuestros adversarios pueden detener el plan de Dios para los suyos el testimonio de Pablo nos muestra como estos eventos simplemente sirvieron para que el propósito de Dios se cumpliera de una mejor y mayor forma y manera en su vida entonces se fiel al llamado de Dios para tu vida se fiel a ese llamado de salvación en tu caminar con Dios se fiel a ese llamado de servir a la causa de Dios en nuestros días somos embajadores de este reino en nuestro día no lo olvides vivimos en oscuridad si pero somos llamados a brillar vivimos en un mundo insípido pero somos llamados a dar sabor vivimos en un mundo corrompido si pero Dios sigue transformando corazones vivimos en un mundo cegado un mundo que donde Satanás ha cegado el entendimiento y la vista de muchos si pero Dios sigue abriendo la vista de esos ciegos si pero Dios sigue venciendo sobre el poder del maligno si pero Dios sigue pasando a pecadores sin esperanza del reino de Satán al reino de Dios si vivimos en un mundo así pero Dios sigue perdonando pecados si vivimos en un mundo así pero el Señor sigue dándonos una herencia entre los santificados esta es la obra de Dios lo único que a ti a mí nos toca hacer es ser fiel al llamado de no callar sino de abrir la boca y proclamar las maravillas que el Señor ha hecho y cuando alguien te diga casi lo logras por poco me persuades mi hermano no escuches esas voces sigue predicando a Cristo en algún momento verás la grandeza y la gloria de Dios y por favor no te confíes en un casi un casi para la vida eterna no es vida eterna no es casi es pasé de muerte a vida pasé de ser un irredento a ser un salvo por la gracia de Dios no es un casi la obra de Dios no es una casi salvación la obra de Dios es salvación total y completa al perdido puestos de pie por favor y oremos Señor estamos tan agradecidos contigo porque nos has salvado porque nos has amado cuando no lo merecíamos tuviste misericordia compasión de nosotros a veces a veces a veces ni siquiera entendemos como fuimos salvos como llegamos porque al darnos cuenta de nuestra vida pasada sucia contaminada manchada por el pecado lo único que me queda lo único que me queda claro es que este evangelio es totalmente libertador y esto no es de nosotros sino es la obra de Cristo para que él sea glorificado lo único que me queda claro es que aquel día el esclavo era verdaderamente libre y los libertos eran verdaderamente esclavos de las tinieblas de Satanás oh bendito Salvador te damos a ti las gracias porque nos rescataste te damos a ti la gloria porque abriste nuestros ojos porque nos iluminaste cuando estábamos en oscuridad y lo que antes amamos ahora nos es despreciable y lo repudiamos por la bendita obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas ayúdanos a ser fieles a nuestro llamado ayúdanos a permanecer como Pablo lo hizo cuando no hay ovaciones cuando no hay aplausos cuando no hay palabras de ánimo y de aliento para nuestras vidas en aquellos días negros de tristeza de lamento quizás para nosotros ayúdanos a estar de pie que podamos recordar el gozo de Jehová es nuestra fortaleza que podamos saber que no estamos aquí para brillar sino solamente para hacer brillar la luz de Dios que puede alumbrar el entendimiento de los pecadores gracias porque causaste en mi corazón verdadero arrepentimiento gracias porque los que estamos aquí y hemos sido salvos nos pudimos volver a ti y gracias porque estamos caminando no en nuestras buenas obras sino en las obras del Señor tal y como Efesios 2 nos dice aquellas obras que de antemano tú habías preparado para que nosotros anduviésemos en ellas te queremos proclamar porque la salvación completamente te pertenece y es tuya y nosotros Señor nosotros hemos venido a ti rendidos postrados levanta de en medio de este lugar hombres y mujeres que puedan ser fieles en esa hora que nos has permitido vivir para tu gloria para tu honra invístenos de ese poder invístenos de ese de nuevo danos mayor gracia para predicar para proclamar a propios y extraños a conocidos y desconocidos de las maravillas de Dios sobre nuestras vidas te queremos te queremos adorar te queremos adorar Señor adore a Dios un momento allí donde está en su lugar hermanos no olvidemos la obra salvadora del Señor no la olvidemos que no olvidemos Señor que fuimos llamados por tu gracia y con tu amor con tu maravillosa presencia en nuestras vidas que no lo tengamos en poco sino lo tengamos en gran estima estamos maravillados de ti Señor estamos anonadados de tu gran obra en la cruz por nosotros termina diciéndole al Señor una vez más maravillado estoy de ti de tu maravillosa Gracias.